¿Qué alimentos son perjudiciales para el hígado? Primero, como ya todos sabemos, el alcohol es uno de los principales compuestos que son dañinos para el hígado. También encabezan la lista los embutidos, todos los alimentos que sean altamente procesados y que tengan compuestos tóxicos. Es una glándula que purifica nuestro organismo, donde van a caer todas las toxinas y lo que hace es desecharlas. Entonces, entre más cargado de toxinas esté, más dañado va a estar. Entonces, entre más natural sea la alimentación, menos daño tendrá. Y entre más producto artificial consumamos, entonces va a ser más dañino. ¿A qué me refiero con productos artificiales? Todos los que vengan enlatados, envasados, en botella, sobre todo si son altos, en azúcares, en grasas saturadas y en sodio. Entonces, nombrando los cuales son los alimentos, podemos decir que la sal, la grasa en exceso, el alcohol, embutidos y carnes rojas. Y también las grasas trans que encontramos en las comidas rápidas, en las semitas, por ejemplo, y todo lo que tenga que ver con pan dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!